Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahora sí que se oigan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, siéntense, gracias por estar aquí. Les quiero recordar que en este encuentro sobre la verdad y el amor, verdad y amor en tiempos de confusión, hemos partido de una afirmación muy sencilla pero básica, las tinieblas solo se pueden vencer encendiendo una luz, eso es lo fundamental, renegar, amargarse, deprimirse, no enciende la luz, la luz se enciende cuando llega la verdad y eso es lo que nosotros hemos buscado porque queremos vencer tantas mentiras penetrantes que hay en nuestro tiempo y hemos mencionado especialmente cuatro mentiras, cuatro mentiras muy frecuentes y muy poderosas, no solo en esta época sino en realidad en la historia de la humanidad. La primera que es la mamá de todas las mentiras es que tú tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Eso fue lo que le planteó, ese fue el falso dilema, esa fue la trampa con la que la serpiente engañó a Eva. Y mientras tanto al lado de Eva estaba un hombre llamado Adán. Adán sirvió para tres cosas. Adán no sirvió para nada, no sirvió para nada, pero vino siglos después el nuevo Adán. Y el nuevo Adán se llama? Muy bien, la gente está conectando de una manera maravillosa. Veo algunos rostros nuevos, levanten la mano los que han llegado ahora por la tarde que no estaban en la mañana. ¿Quiénes no estaban? A ver, estoy aquí esperando que levanten la mano. Se suspende todo hasta que levanten la mano los que no han llegado, que no estaban en la mañana. Mírenlos en el entrecejo. Ahora levanten la mano los que estaban en la mañana y no vinieron en la tarde. La primera gran mentira es que tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Porque Dios solamente pone prohibiciones y prohibiciones. Porque la religión es muy aburrida. Porque yo quiero hacer lo que a mí me parezca. Porque nadie me va a mandar a mí. Porque yo soy rebelde. Porque el mundo me hizo así. Esa es la gran mentira. Y esa gran mentira destruye. Pero esa gran mentira puede ser vencida. Y ha sido vencida por el nuevo Adán que es Jesucristo. Pero antes estamos aquí recapitulando para las personas que no vinieron en la mañana. Porque hubo gente que no vinieron en la mañana. Entonces estamos recapitulando. La serpiente atacó primero a la mujer. Porque decíamos que hay cinco verbos maravillosos que conectan a la mujer con el misterio de la vida. Y esos cinco verbos son que la mujer acoge, concibe, cuida, restaura y embellece la vida. Y por eso también decíamos que la mujer tiene un poder. Y ese poder lo muestran desde chiquitica, lo muestran. Ustedes se cuentan como esas niñas pequeñitas, tienen tres, cuatro años y ya manejan al papá con un dedito. ¿Ya han visto ese caso? La mamá no tanto, porque la mamá también es mujer y se las sabe todas. Pero las niñas pequeñas suelen mover al papá, lo manipulan con el dedo chiquito. Tiene poder. El poder de la mujer es un poder interno. Interno quiere decir que va directo al pecho. ¿Por qué? Porque la mujer es ministra de la vida. Por eso también explicábamos el peligro del lenguaje ese que habla del empoderamiento. Póngale comillas, empoderamiento de la mujer. El tal empoderamiento es sacar a la mujer de su cancha y ponerla a competir con el varón. Este es el tal empoderamiento femenino. El verdadero empoderamiento se lo dio Dios. Y si una mujer sabe lo que significa ser mujer, y si una mujer agradece y cultiva su ser femenino, es increíble lo que puede lograr. Nuestra Santa Iglesia Católica, además de la bendita Virgen María, recuerda muchas mujeres. En la Biblia tenemos a Ruth, a Judí, a Esther, mujeres buenas. También tenemos unas cuantas mujeres perversas que usaron su poder interno para manipular, para dominar, para retrasar la obra de Dios. Así, por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento a Dalila, Filistea, y tenemos también en el Antiguo Testamento a Jezabel, la esposa del rey Ahab en tiempos del profeta Elías. Incluso hay dudas sobre una mujer con la que adulteró el rey David. Esa mujer se llamaba Betsabeh. Hay dudas, porque resulta que en ningún momento la Biblia nos muestra que Betsabeh hubiera presentado resistencia, o hubiera dado alarma, o hubiera evitado el adulterio que se cometió con ella. Hay dudas sobre Betsabeh. Bueno, pero así como hay mujeres que hicieron grandes cosas, como Ruth, Judí y Esther, y así como hay mujeres que hicieron cosas terribles, como Dalila, Jezabel y probablemente Betsabeh, ahí se ve el poder de la mujer. Y ese poder de la mujer es el que Satanás quiere poner al servicio de la obra de destrucción de la humanidad. Pero para eso está el varón. ¿Cuál es el papel del varón? Valorar, apreciar, respetar, cuidar y ayudar a que florezca el don de la mujer. Que la mujer florezca. Cada una es única. Cada una tiene su propia belleza, tiene su propio perfume. Ese es el papel del varón. Pero Adán no sirvió. O mejor dicho, sirvió para tres cosas. Vino el nuevo Adán. El nuevo Adán sí que hizo una obra. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo trajo las herramientas de victoria contra la gran mentira. Esas herramientas de victoria las hemos resumido en tres frases. La primera frase es, estoy cerca, estoy contigo. Nuestro Señor Jesucristo es el Emanuel. Es el Dios con nosotros. Cristo mostró su cercanía, especialmente con los que suelen ser más excluidos, más despreciados, los que menos cuentan. Segundo, Cristo mostró una enorme misericordia. Él es compasivo. La frase es, soy compasivo. La compasión de nuestro Señor Jesucristo marca una diferencia total. Y la tercera frase, que fue donde nos emocionamos con los menores de edad, aunque ahora hay gente que está de menor edad que los que estaban en la mañana. La frase es, ¿cuál es la frase? Haz la prueba. Haz la prueba. Haz la prueba de hacer el bien. Haz la prueba de vivir la sinceridad. Haz la prueba de servir. Haz la prueba de amar según Dios. Haz la prueba de vivir la pureza. Encuentra esa alegría. Consolídate en el bien. Con estas herramientas, Jesucristo destruye la gran mentira. Pero luego vimos que había otra mentira, que la llamamos la segunda. La segunda. La segunda mentira es, hija de la primera. ¿Qué dice la segunda mentira? Tienes que escoger o tu prójimo o tú. Que es la frase que instala el egoísmo en nuestro corazón. Y es la frase que sirve de base a todo el movimiento abortista. Todo el abortismo del mundo se sostiene en una frase, en una inmensa mentira. Y la mentira es que hay que escoger. Escoger entre el prójimo o uno mismo. Y veíamos al final de nuestra predicación pasada, que Cristo destruye también esa mentira. Y la destruye a través de una sola palabra. Que Él la vivió. Que Él la practicó. Que se hizo realidad en su existencia. Y que nos enseñó a practicar para que aprendiéramos a ser comunidad. Porque la segunda mentira, la mentira que dice, o tu prójimo o tú. Esa segunda mentira hace imposible la comunidad. Esa segunda mentira es la que disuelve los matrimonios. Esa segunda mentira es la que erosiona a la familia. Esa segunda mentira es la que nos vuelve egoístas. Encerrados en la comunidad, en la comodidad, en la comodidad de nuestras casas. Mientras hay tanto que hacer. Está muy bien que aproveches la alegría y el descanso de tu casa. Pero por favor que tu casa no se convierta en el trono de tu comodidad. Hay mucho por hacer nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras obras de evangelización. Nuestras obras de servicio necesitan muchas manos. Y de las cosas más bellas que tiene este encuentro, es ver tantos grupos benditos que se han congregado aquí. De jóvenes, de matrimonios, de parejas, de hombres, de mujeres. Por mencionar algunos, tenemos amigos de Emaús Hombres, de Emaús Mujeres. Tenemos gente de Lazos de Amor Mariano. Tenemos gente de la Legión de María, gente de San Vicente de Paúl. Tenemos muchos amigos de la Renovación Carismática Católica. Tenemos amigos de muchos grupos, benditos sea Dios, más los que me falta mencionar. Hermanos, pero la comunidad es imposible si le damos permiso a la segunda mentira. Porque la segunda mentira es el credo del egoísmo, el credo del individualismo. Yo, yo, yo y yo. ¿Cómo se destruye esa mentira? Fue lo último que vimos con el servicio. ¿Y el servicio en qué consiste? Hay una palabra muy bonita, que no la dijimos la vez pasada y aquí empieza ya nuestra predicación del momento. Esa palabra es gastarse. El Papa Francisco nos dice algo muy bonito, muy hermoso. Nos dice, no den limosna para deshacerse de la presencia del pobre. A veces damos limosna como quien dice, tome y váyase, tome y váyase. Así no es. El Papa Francisco ha querido que en cada noviembre se celebre la jornada mundial de los pobres. Y la idea que tiene el Papa, porque lo ha dicho, es que no es una jornada solamente para dar cosas. Tengo aquí unas camisetas que hace tiempo no me pongo. Saquemos eso para la jornada del pobre. Hay un mercado que creo que ya casi se va a dañar. No nos lo vamos a comer. Saquemos eso. Si doy este dinero, me rebajan los impuestos. Saquemos eso. Nos enseña el Papa Francisco. Servir no es deshacerte de lo que te sobra. Y él mismo, lo mismo que otros papas, ha dado testimonio de lo que es el verdadero servicio a los pobres. Es con la presencia, es con la escucha, el verdadero servicio. Y esta es la palabra nueva para que por favor la escribas. El verdadero servicio siempre significa gastarse. Gastarse. ¿Y qué es gastarse? Tomar de tu tiempo. Porque tu gran tesoro no es tu billetera. Tu gran tesoro no es tu cuenta bancaria. ¿Por qué sabemos? Porque para muchos de nosotros hay cifras que son altas. Para muchos de nosotros, hablar de una donación de un millón de pesos, eso ya empieza a sonar alto para muchos de nosotros. Pero si una persona está ganando un sueldo de 50 millones de pesos al mes, esa persona que da un millón, no lo siente. Por eso hay una frase de una maestra de la caridad, mujer bendita llamada Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa. Y ella decía, hay que dar hasta que duela. Es decir, bueno, a mí me parece un poquito fuerte la frase de ella. Yo la cambio a veces. Mira como yo la digo. Hay que dar hasta que te afecte. Si tú estás ganando 60 millones de pesos al mes, un millón ni lo sientes. Si yo te digo, puedes dar una donación de 40 millones, uy padre, está difícil. Ah, eso sí te afecta. ¿Cuál es la medida para saber si estoy en el servicio lo que me afecte? Por eso me encanta el apostolado de 40 días por la vida. Porque 40 días por la vida trabaja con el tesoro más grande que tú tienes. Que no es tu plata, que no es tu ropa, sino es tu tiempo. No hay manera de servir en 40 días por la vida, sino es gastando tiempo. Y el tiempo es lo más grande que tú tienes, porque no lo puedes recuperar nunca. Si tú te vas a orar frente a un abortuario de profamilia o de cualquier lugar, si tú te vas a orar dos horas, esas dos horas nunca las podrás recuperar. Has dado un tesoro, algo que realmente era tuyo, algo que te cuesta. Hay que dar lo que te cuesta. Hay que dar lo que te afecta. O como decía Madre Teresa, que me sigue pareciendo una frase un poco fuerte, hay que dar hasta que duela. ¿Quiénes pueden dar? Todos, todos. El sacerdote puede dar. El sacerdote puede dar. Y está llamado a dar. ¿Por qué estoy aquí? Queriendo en el nombre de Jesús, dar. Darme a ustedes y a Cristo. Por eso estoy aquí. El sacerdote está llamado a dar. Pero todos están llamados a dar. El padre de familia está llamado a dar. Y óyeme esto. No solamente dar en su casa. Algunos se extrañan cuando uno dice esta frase. Repito. Papás y mamás. Ustedes están llamados a dar. Y no sólo dar en su casa. Padre, pero la caridad empieza por casa. Sí, empieza. No termina. La caridad no debe terminar en la casa. Y si ustedes quieren educar a sus hijos, muéstrenles con el ejemplo que ustedes saben y dan. Los hijos necesitan entender que ellos no son el centro y ombligo del universo. Perdóneme que hable así. Los hijos y las hijas necesitan aprender. Mi papá ama tanto a Dios que le gasta tiempo al servicio de Dios. En San Vicente de Paúl, ayudando en un retiro de Maús. Parándose cuatro horas a rezar frente a un abortuario. Mi papá se gasta. Mi papá tiene como centro de su vida a Dios. Ese es mi papá. Y yo sé que hay papás aquí que son así. Y yo sé que hay mamás aquí que son así. Hay que gastarse. Y no solo en la casa. La caridad empieza por casa. Empieza, empieza. No termina. La caridad tiene que ir más allá de la casa. Además, no se te olvide una cosa. Tú tienes tu esposa. Tú tienes tu esposo. Tú tienes tus hijos. Me alegro por ti. Mucha gente no lo tiene. Si cada uno de los que tiene casa se centra solo en su casa, sus cosas, su riqueza, su patrimonio, su futuro. ¿Qué va a pasar con los que no tienen? Y no me refiero únicamente a los indigentes que puedan estar en otros sitios. No, 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 no. Estoy hablando también gente dentro de tu propia familia. Porque a veces nos encontramos con unos cuadros muy tristes. Muy tristes. Hay familias donde los abuelos están abandonados. Hay familias donde la tía solterona se queda siempre sin invitación. Hay familias donde el tío que le fracasó el matrimonio y es un hombre separado y muy solo, no tiene quien lo invite a ninguna parte. Hermanos, el tema de los separados y las separadas es un tema muy delicado. Porque yo he visto que en algunos lugares la mujer separada solo recibe dos tratamientos. Solo la tratan de dos maneras. Para algunas personas, perdono que voy a decir que suena vulgar, pero es para que nos entendamos. Para muchas personas la mujer separada es plato fácil, es acae fácil. Se convierte en presa fácil de hombres aprovechados que saben que ella tiene necesidades afectivas y saben cómo endulzarle el oído a la separada. Para otras personas, la mujer separada es simplemente una amenaza con patas. A la mujer separada, la comunidad cristiana tiene que rodearla de cariñoso respeto, recordándole su dignidad y por supuesto, conduciéndola para que sea fiel a Dios. Casi nunca se predica de las separadas y la actitud de muchas mujeres que están felizmente casadas es que esa no se me acerque a mi matrimonio, no va y sea. Yo te entiendo tu temor, te lo entiendo, pero por favor, piensa una cosa, piensa una cosa, que ese ser humano también necesita atención. Y por eso, si la mujer casada es verdaderamente cristiana, tiene que aprender a acercarse a otras personas, a la mujer que quería casarse y nunca lo logró y quedó solterona, como decimos, que es una expresión que es una expresión que no me gusta, o a la mujer separada, tú que estás casada, aprende a ser bondadosa, aprende a ser caritativa, con la que no ha tenido la suerte que tú tienes. No dejes que el miedo paralice la caridad, no lo permitas. Entonces nos damos cuenta que el servicio implica siempre gastarse. Es gastar tiempo, todos podemos ayudar, todos podemos servir, los niños pueden servir, las niñas pueden servir. ¿A qué edad debe acostumbrarse a servir un niño, una niña, desde que puede prestar un pequeño servicio en la iglesia? Una cosa que he visto en mis viajes misioneros, son familias que acostumbran a los niños, incluso pequeños, a que ya desde pequeños ayuden en algo en la iglesia, como monaguillos, por ejemplo, o simplemente recogiendo la limosna, como decimos. Pero que ayudes, a que participes en el coro, y si eres de 40 días por la vida, a que tú también niño, a ver niña, ay papá, pero me da feliz, es que tengo muchas tareas, es que yo no quiero, es que hace mucho calor. Hija, hijo, servir es gastarse, vamos a aprender a servir, tú lo tienes todo, hay niños a los que les están quitando todo, porque ni siquiera los dejan nacer, arréglate, salimos en 5 minutos, vamos a rezar. Eso es, hay que enseñar a servir, todos podemos servir, cada uno en su estilo. Dios, por ejemplo, me ha llamado a mí a servir, a través de las misiones y la predicación. Pero yo recuerdo con cariño a mi mamita, ya les conté que mi mamá murió hace años. A mi mamá no le gustaba hablar en público, a ella le gustaba escucharme, y le gustaba asistir a eventos de la iglesia, pero a ella de tomar así un micrófono y hablar no le gustaba. Pero ella servía de otras maneras. ¿Sabe dónde predicaba mi mamá? En la sala de la casa. ¿Por qué? Porque vecinas y amigas le tenían gran confianza. Y a lo largo de sus años, especialmente en los últimos años de su vida, mi mamá fue cultivando un don de consejo. Solo Dios sabe cuántos matrimonios se salvaron en la sala de mi casa. Por la palabra, la paciencia, la escucha, el tiempo, la oración de una mujer llamada Maruja Ferrer de Medina, mi madre. Ella tenía ese don. Y no era extraño para nosotros los hijos llegar a casa. Entrábamos, y resulta que había una señora hablando ahí con mi mamá, o un señor, porque ella atendía hombres y mujeres, ayudando a los matrimonios. Llegaba uno y estaba mi mamá hablando con alguien. Ya nosotros entendíamos lo que estaba sucediendo. Nos íbamos a nuestra habitación. Ahí estaba mi mamá sirviendo. Hubo ocasiones en que era toda una tarde, escuchando, aconsejando, secando lágrimas, enseñando a rezar el rosario. A una cuñada mía, mi mamá le enseñó a rezar el rosario. Y hasta la hora de la muerte de mi mamá, esa cuñada dijo, y sigue diciendo, el mayor bien que me hizo doña Maruja fue enseñarle a rezar el rosario. Ella no sabía, mi cuñada no sabía. Todos podemos servir, todos. Tú puedes ayudarle a tus compañeras de colegio. Mira el dolor que tengo. Yo acompaño una comunidad allá en Bogotá. Se llama Familia Espiritual, y yo quiero mucho a mis hermanos de Familia Espiritual. Allá hay niños, hay niñas, jóvenes, bueno, adultos. El viernes vi a un par de hermanitos, ellos son mellizos, hombre y mujer. Especialmente el chico, tendrán unos 12 años, 13 años. El chico con la cara descompuesta, triste. ¿Sabe por qué? Un compañerito de él, ¿qué edad tendría? Se suicidó. Esas cosas están pasando. Entonces es muy importante que tú sepas, tú no le vas a solucionar todos los problemas a un compañero de clase. Pero si tú eres niño, si tú eres niña, y tú le puedes dar un buen consejo, si tú puedes acercar un poquito a tu amiguita, a Dios, ese poquito que tú haces, eso suma, eso suma. Les voy a contar una historia que sucedió en Estados Unidos. Siempre se dicen los nombres, pero yo creo que esos nombres son inventados y en todo caso no son importantes. Salían del colegio, colegio, dos niños. Uno iba adelante y se llamaba Bill. Y el que iba atrás se llamaba Mark. Salían del colegio, iban para la casa. Como en Estados Unidos, muchas escuelas están diseñadas, escuelas públicas están diseñadas, para que queden cerca de donde vive la gente, estos niñitos o estos muchachitos iban a pie. Bill llevaba una cantidad de cosas. Llevaba su morral, dos chaquetas, un guante de béisbol. Una cantidad de cosas llevaba. Y era tanto lo que estaba cargando, que en un momento dado, medio tropezó y se le cayó todo eso. Cajas de colores, libros, cuadernos, papeles, su cosa de béisbol, todo se le cayó. Mark, que iba atrás, se dio cuenta que al compañero se le había caído eso. Fue ahí y le ayudó a recoger las cosas. Pero era tanta cosa la que llevaba el muchachito, que Mark le dijo, ¿quieres que te acompañe a la casa? Voy en la misma dirección. Y tomaron la misma dirección. Y se fueron conversando. Una escena normal. Llegaron a la casa de Bill, que era el que iba adelante, el que cargaba el poco a cosas. Y Bill le dijo, ¿quieres seguir? Sí, sí, bueno, claro. Entró a la casa del compañero. Se pusieron a conversar. Miraron una película. Llegó la mamá de Bill. Les preparó lo que aquí llamamos unas onces. En fin, pasaron la tarde juntos. Bien, contentos. Bueno, ya llegaba al final de la tarde el otro Mark. Ya, me voy a mi casa. Gracias, gracias, me voy a mi casa. Pasaron los años. Pasaron los años. Se graduaron. Gracias a Dios, se graduaron de su secundaria. Lo que ellos llaman su high school. Se graduaron. Después, cada uno entró a su respectiva universidad. Todavía años después se vuelven a encontrar Bill y Mark. Y Bill le dice, te tengo mucho que agradecer. ¿Te acuerdas el día ese que se me cayeron una cantidad de cosas? Y Mark casi no se acordaba, ¿no? Y le dice, sí, pero no fue nada en realidad. Le dice, Bill, ¿tú crees que no fue nada? ¿Te has preguntado alguna vez por qué yo llevaba tantas cosas? El otro dice, no, no, nunca se me ocurrió preguntar. Yo estaba en una crisis terrible. Estaba en la desesperación. Que te cuente mis problemas ahora no tiene importancia. Yo llevaba todas esas cosas porque yo había desocupado el locker de mi colegio. Porque yo me iba a suicidar esa tarde. Y yo dije, lo mínimo que puedo hacer es dejar limpio el lugar para el estudiante que llegue. Yo llevaba todo mi trasteo porque yo me iba a matar ese día. Pero tú me ayudaste. Y no solo recogiste las cosas que se me cayeron. Tú me ayudaste a recoger pedazos de mi vida. Y en esa tarde que pudimos conversar y que pudimos reír, volví a reír después de muchos meses. Porque yo sentía que mis problemas me rebasaban y me ahogaban. Tú no lo sabes, Mark, pero ese día me salvaste la vida. Hermanos, Mark, este muchachito, le ayudó a recoger unos útiles escolares y gastó media tarde con Bill. Le salvó la vida. Gástate. Gástate. Piensa cuál es el bien que puedes hacer por otra persona. Gástate. Uno no entiende lo importante que es 40 días por la vida hasta que empiezan a publicar las cifras. En esta campaña se han salvado 3 bebés. En esta campaña se han salvado 12 bebés. En este año en todo el mundo se han salvado 408 bebés. En este año hemos salvado 515 bebés. En esta campaña en todo el mundo se salvaron tantos centenares de bebés. No es sólo que se salvaron los bebés. Se salvaron esas mamás. Porque yo les voy a contar lo que siente un sacerdote. Y hay uno o dos hermanos sacerdotes que están ayudando esta tarde aquí. Yo les voy a contar lo que siente un sacerdote. Cuántas veces, por Dios, cuántas veces me he sentado yo a confesar y se acerca una mujer y dice Padre quiero confesarme ¿Por qué hace 15 años cometí un aborto? Ay, se le parte el alma a uno Y uno siempre tiene que preguntar ¿Por qué es parte del sacramento de la confesión? Querida señora, querida amiga Usted no ha confesado eso Y la respuesta en todos los casos siempre ha sido Sí, Padre Yo lo he confesado Lo he dicho muchas veces Pero no logro tener paz Pero no logro No logro reconciliarme No logro perdonarme A veces estoy bien A veces estoy tranquila Y de repente Veo un niño Porque yo sé que el que yo aborté fue un varoncito Veo un niño Que tiene 14, 15 años Y se me van las lágrimas Y se me van los ojos Y yo digo Así estaría mi hijo Si yo no lo hubiera matado Y entra el dolor Y entra el llanto Y otra vez me siento mal Y otra vez tengo que buscar ayuda Por eso te digo Que la gente valiente De 40 días por la vida Y otros que también trabajan en este sentido Contra el aborto Te quiero decir Que la gente de 40 días por la vida No está salvando solamente bebés Están salvando mamás Están salvando vidas Están salvando historias Están salvando parejas Están salvando familias Miren lo que me contaba Una terapista Una psicóloga clínica Miren lo que me contaba Esta mujer se ha especializado En problemas de pareja Concretamente Ella tiene una especialización Como católica Porque es muy católica Porque es muy católica Bendito sea Dios Ella se ha especializado En ayuda En la vida íntima De las parejas Ella es Sexóloga católica De los pocos Sexólogos O sexólogas Que yo he conocido Católicos Y católica Con todas las letras Vive en otro país Miren lo que me contaba Esta señora Me decía Que entre los casos Que tuvo que tratar Era una pareja Que tenía muchos Pero muchos problemas En la vida íntima Pero muchos Tantos problemas Que incluso Estaban considerando La posibilidad De separarse Y bueno Hablando Hablando con la pareja Sale a luz El problema El hombre El varón Profundamente Insatisfecho De la vida sexual En esa pareja En su matrimonio Profundamente Insatisfecho Y él le explicaba A esta doctora Dios bendiga A esa mujer Y a toda la gente Que trabaja En cosas tan lindas Y tan difíciles Él le decía A la doctora Yo amo A mi esposa Yo soy delicado Con ella Yo nunca La he obligado A nada Yo soy tierno Con ella Yo tengo detalles Con ella Pero yo soy Su esposo Y yo quiero Estar con ella Apenas normal Lo normal Yo quiero Estar con ella Pero nuestra Vida íntima Es un desastre Vamos a ver Analizar Que es lo que Está sucediendo Y mire Lo que estaba sucediendo Resulta que Esta mujer Cuando era jovencita Tuvo varios novios Con todos los novios Tenía relaciones Ya por ahí Vamos mal Con todos los novios Tenía relaciones Y antes de conocer Al que hoy es su esposo Tuvo dos abortos De dos novios De dos novios distintos En la mente De ella Quedó una asociación Una asociación Cerebral Mental Sexo Igual aborto Aborto Igual tragedia Tragedia Igual dolor Depresión Ansiedad Pesadillas Culpa Ella que lo encadenada Ella no puede vivir Está saliendo de eso Pero ella no puede vivir Su vida sexual normal Como tiene que ser Una vida de amor De ternura De unión con su esposo Normal No la puede tener Porque ella siente Que todo sexo Es sucio Que todo sexo Es culpa Que el sexo Es feo Que el sexo Es tragedia Que el sexo Es pesadilla Y está perdiendo Su matrimonio Y está perdiendo A su esposo Y está perdiendo A su familia Y la causa Es el aborto Y ahora me viene A mí a decir Que el aborto Es para defender A la mujer Me lo dicen A mí por Dios A mí que soy sacerdote Y que no hago Sin oír Mujeres traumatizadas Que a defender A la mujer ¿Quién defiende A estas mujeres Traumatizadas? ¿Quién defiende A esta mujer Frustrada? Ella quisiera Ser mejor esposa Para su esposo Y no lo logra Tiene que entrar A tratamiento Psicológico Psiquiátrico Tratamiento Con esta doctora Buena doctora Sexóloga Católica A ver Cómo logra Salir de eso Por eso te digo El que vence Al aborto No solamente Está recuperando Bebés Está recuperando Mujeres Está salvando A la mujer Está salvando A la familia Y yo les invito No importa Cual sea Tu movimiento Al que tú Perteneces Bendito sea Dios Que llegaste A Cristo A través de la Renovación carismática Emaúl San Vicente Parú Legión de María Lazos de amor Mariano Está muy bien Llegaste a Cristo Todos tenemos Que tener un compromiso En la defensa Por la vida Todos Todos Y es importante Que tú pienses Eso y cómo Y cómo vas a hacer Ese compromiso Así como no puede haber Un cristiano Si no cree En los sacramentos Si no cree En la iglesia Si no cree En lo que decimos En el credo Así como no puede haber Un cristiano Que no crea En lo que tenemos Que creer todos No puede haber Un cristiano Que no haga Algo Algo En la defensa Por la vida No todos Podemos hacer todo Pero hay que hacer algo Y por favor Jamás me vuelvan A decir Que el aborto Defiende a la mujer Búsquense otro No busquen un sacerdote Los sacerdotes Sabemos demasiado A un sacerdote No lo engañas A mí No me vas a engañar Yo sé Cómo se destruyen Las entrañas El corazón La psicología Y la vida De una mujer Que aborta El servicio El servicio Siempre Significa Gastarse Y cada hora Que tú pases Tratando de impedir Abortos Y Tendiendo una mano Porque lo importante No es juzgar Lo importante No es hundir No 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 Un movimiento Pro vida No es un movimiento Para hundir Ni para condenar Es un movimiento Para tender las manos Porque a eso Llegan las mujeres Desesperadas Confundidas Presionadas Presionadas Excluidas Hay que tender la mano Para eso es el movimiento Pro vida Pero para eso Hay que gastarse Porque servir Es gastarse Hermanos Vamos con las últimas Dos mentiras Porque dijimos Que eran cuatro La tercera mentira Es que la libertad Consiste en hacer Lo que se me dé la gana Con los elementos Que hemos mencionado Antes Yo creo que ya Todos ustedes Tienen perfectamente Claro Que se trata De una mentira Esta frase Pero a veces Uno no logra Aclararse A veces Uno no logra Entender En donde Está la mentira Porque muchas Personas Siguen Interpretando Ser libre Exactamente Como Hacer Lo que se me Venga en gana Hace años Mi Dios Bendito Me enseñó Algo Que hoy Les voy a Compartir Y lo he Dicho En otros Lugares Una frase Que ustedes Pueden Escribir Aquí Como mi Amigo Que está Tomando Sus apuntes Para más Seña Surdo Y dice Así Si piensas Que la libertad Consiste En hacer Lo que se te De la gana Veo un cuaderno Pero nadie Escribe En ese cuaderno Si piensas Que la libertad Consiste En hacer Lo que se te De la gana Has entregado Tu vida Al que te Maneje Las ganas Repito La frase Si piensas Que la libertad Consiste En hacer Lo que se Te dé La gana Has entregado Tu vida Al que te Maneje Las ganas O sea Que lejos De ser Una libertad Es una Esclavitud Voluntaria Estar En manos De las ganas Es estar En manos De quienes Saben Manejar Las ganas Y hoy Hay muchas Maneras De manejar Las ganas Muchas ¿Cómo se Manejan Las ganas? Te voy a dar Tres ejemplos De cómo se Manejan Las ganas Primer Ejemplo A través Del marketing Y la publicidad Le dicen Le dicen a la gente Tienes que utilizar Los tenis O zapatillas Dicen en otros lugares Tienes que utilizar Las zapatillas Marca Gatito Mira Todos utilizan Zapatillas Marca Gatito Y te presentan Una cantidad De chicos Y chicas Todos felices Y por qué Estás tan feliz Cuéntanos por favor Estamos aquí en una encuesta Cuéntanos por favor Por qué te sientes tan feliz El día de hoy Y bueno Yo estoy muy feliz Porque por fin Logren Zapatillas Marca Gatito Oh que bien Que bien Te hacen una campaña Impresionante De marketing Dos semanas después Están los niños Las niñas Papá Papá Mira que ya Ya llegaron Las zapatillas Marca Gatito Al centro Buenavista Buenavista ¿Qué se llama? Ay hija Hija Pero tú ya tienes Cuatro pares Ay papá Pero yo quiero Yo quiero La zapatilla Marca Gatito Es que yo quiero El gatito Es que es un gatito Todo tierno Papá Es un gatito Tú vieras Es un gatito Oye yo quiero Ay papá Dame el gatito Papá Yo quiero La zapatilla Marca Gatito Papá 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 El gatito Papá Papá Finalmente Sejan al papá Porque hay niños Y hay niñas Que secan Un papayo Entonces secan Al papá O a la mamá O al que sea Hasta que ya tiene Sus zapatillas ¿Qué hubo ahí? La niña Ya se siente feliz O el niño Ya se siente feliz O ya tiene Zapatilla Marca Gatito Zapatilla Gatito Mis gatitos Gatitos Tengo gatitos Tú te das cuenta Que te hicieron Querer La zapatilla Te hicieron Querer Ese es el verbo Claro El arte De la publicidad El marketing Advertising El arte De la publicidad El arte Del marketing Es hacer Que quieras Ese es un ejemplo Segundo ejemplo El segundo ejemplo Se llama Celebridades Me contaba Una señora amiga Del grupo de oración Que les hablé De Bogotá Me contaba Una señora amiga Que llegó el tiempo De vacaciones Iban a salir De vacaciones Ustedes saben Que mucha gente Del interior Sueña Con unas vacaciones En la costa Ir a la playa Tomar un poco De sol Cambiar de ambiente Que mejor Que este calorcito Bueno Entonces Como su niña Ya adolescente Ha crecido El vestido De baño Que ella tenía De hace dos años Ya no le queda Obviamente Ya el cuerpecito De ella creció Hay que conseguirle Vestido de baño Viera el problema Para conseguirle El vestido De baño A la niña ¿Sabe por qué Es un problema Conseguirle El vestido De baño A la niña Porque la niña Utiliza Instagram Y en Instagram Es muy fácil Conseguir Los perfiles De todas Las supermodelos Que son muy importantes Porque son La principal vitrina De propaganda De la cirugía Plástica En Instagram Están el 90% De las superadas Y por supuesto Como decía Descaradamente Una modelo Una vez Pues claro Que tengo que Mostrarlas Se refería A sus senos Claro que tengo Que mostrarlas Harto Que me costaron Entonces Ella tiene Que mostrar ¿Quién es lo que Tengo? Lo que tengo Pedazos de plástico Que te metieron Muchachos Miren lo que Tengo Entonces Como esas Supermodelos Tienen que Mostrarse Los vestidos De baño De las supermodelos De las supermodelos Ya ustedes Tienen que ser Ultra depilación Eso es una cosita Que no se la voy a describir Porque hay que tener Algún pudor ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que la chiquita esta Que vive metida En Instagram Tiene la idea De que eso Es ser mujer De que eso Es ser bella De que eso Es llamar la atención Entonces Cuando va Con la mamá A que le compren Un vestido de baño La mamá Que tiene Respeto por Dios Y que ama A su hija Y que no quiere Que su hija Se convierta En un motivo De exhibición Y de vulgaridad Y que no quiere Que su hija Este atrayendo Una cantidad De miradas Lujuriosas La mamá Quiere un vestido De baño Para la hija Y quiere que la hija Disfrute Pero quiere un vestido De baño decente La hija no La hija quiere El vestidito Que sea así Como un hilito Que no tape nada Porque ella Lleva Muchas horas Yo conocí El caso De una muchacha Que en días De entre semana Gastaba entre 3 Y 4 horas Cada día Viendo perfiles De Instagram Entonces Ahora ven Me toco En la historia De que la libertad Consiste en hacer Lo que se le dé La gana ¿Quién Le puso Las ganas A esa chiquita Instagram ¿Quién Le puso Las ganas A esa chiquita Los cirujanos De Instagram? Entonces Ella cree Este es el gran Engaño De la falsa libertad Ella cree Que decidió Libremente Ella cree Que es libre Para ponerse El vestido De baño Que a ella Le parezca Y le guste No se da cuenta Que sus horas De perfiles De redes sociales Le marcaron Completamente Su gusto Y a la hora De comprar El vestido De baño Ella quiere Parecerse A eso Que ha visto Horas Y horas Y horas En redes sociales Y ella cree Que es libre Y ella cree Que está haciendo Lo que se le da La gana Pero resulta Que hay alguien Que le maneja Las ganas Por supuesto Esos vestidos De baño Que son los Que puso De moda La modelo De turno La operada La que dice Yo tengo Que mostrarlas Porque Harto Que me costaron Esa Esa Tiene su propia Línea De vestidos De baño Esa Es la que produce Los vestidos Que valen El doble El triple Pero son los Que están de moda Y eso es Lo que la chiquita Esta quiere Como vestido De baño Esta es la historia De la vida real Entonces Hermanos Que me vengan A mi con la historia De que yo Hago lo que se me da La gana Tú haces lo que se te da La gana Oye Mueve un poquito Los bracitos Así Para ver si Alcanzas a ver Los hijos Eres una marioneta Eres una marioneta Te gobiernan Te manejan Te manejan Entonces Hay que salir De esa mentira Porque los mismos Que te dicen Para que repitas Como loro Libertad Es hacer Lo que se me De la gana Los mismos Que te dicen Eso Son los mismos Que luego Se aprovechan De ti De tu dinero De tu cuerpo De tu vida De tu vientre Se aprovechan De ti Esclavitud Miserable Gracias a Dios Hemos tenido El testimonio De unas cuantas Mujeres valientes Que han salido De ese mundo Y que incluso Nos han enseñado Con su ejemplo Las mentiras Que suele haber En el llamado Mundo del modelaje Prefiero no decir Nombre aquí Pero una famosa Modelo Tuvo la valentía De escribir En redes sociales Hoy me estoy Quitando Las prótesis De mis senos Bien Valiente Eso también Es mostrarle A las chiquitas Eso es mostrarle A las jovencitas Tu mereces Que te amen Como tu eres Que hay casos Especiales De cirugía plástica Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo tengo amigos Que practican Cirugía plástica Mis dos amigos Que practican Cirugía plástica Son muy católicos Y ambos Cada uno Por separado Me han dicho Para mi La cirugía plástica Es fundamentalmente Un procedimiento Reconstructivo Que ayuda A la restauración De la estabilidad Emocional De la persona Por ejemplo En un cáncer En que ha habido Que hacer una mastectomía Eso es distinto Pero eso Pero eso de que yo Tengo que inflarme Inflarme los senos Para después salir En redes sociales Y para recuperar A base de likes Recuperar el dinero Que le metí a la operación Eso no le gusta a Dios Pero hubo una modelo Hubo una modelo Colombiana Que no digo más No digas el nombre Hubo una modelo Colombiana Que se había hecho Una operación De esas Y que luego Sacó En redes sociales Hoy O ayer En esos días Hoy Me quito la prótesis Mamaria Me quito la prótesis De mis senos Esa no soy yo Bien por ella Por esas mujeres valientes Por esas mujeres valientes Que saben lo que valen Por esas mujeres Que son mujeres de valor Yo pido Un aplauso Porque hay que amarlas Porque hay que quererlas Hay que respaldarlas Entonces yo hago Lo que se me dé la gana Es la frase más estúpida Que tiene que ver Con la libertad Porque yo hago Lo que se me dé la gana Significa que vas a entregar La llave de tu futuro La llave de tu voluntad Al que te manejes El último ejemplo Que quiero dar Es el ejemplo De la política La política Especialmente En tiempos de polarización Se convierte En un instrumento Poderoso De manipulación Solo que la manipulación Política No es como la manipulación De las modelos Y sus operaciones De celos La manipulación política La manipulación política Muchas veces Sobre todo En nuestra época Es una manipulación Es una manipulación Del odio De la rabia De la indignación Y la gente es sonta Y la gente se deja manejar La gente se deja manejar En cada país Se utiliza alguna expresión Para indicar con desprecio A la gente rica En nuestro hermano Llamado país del Ecuador Una expresión Un poquito fuerte No vulgar Pero fuerte Que se utiliza Para referirse A la clase adinerada Es Pelucones Hubo un presidente Hace unos años En el Ecuador Que lo primero que hizo Cuando llegó al poder Lo primero De lo primero que hizo Fue decir Ahora se le acaba Su oportunidad A los pelucones Ahora Ahora si Le toca al pueblo Le toca A mi pueblo Pura manipulación Pura manipulación Es la manipulación De las necesidades De la gente De los dolores De la gente De los resentimientos De la gente Y que trabajo Para que ese señor Saliera del poder Eso pasó en Ecuador Yo no digo Que no haya hecho Cosas buenas Si Indudablemente Pero con lo que No puedo estar Y jamás estaré De acuerdo Es con esa manipulación De las multitudes La palabra Más manoseada Y la palabra Que más ayuda A manosear La gente Hoy por hoy Es la palabra Pueblo Mi pueblo Que me eligió El pueblo Ha sido Pospuesto Ahora Le toca Al pueblo La palabra Pueblo Es una palabra Hecha para Manipular Y te repito No es Que carezcan De buenas propuestas Y nosotros No podemos Caer en la trampa Porque es una trampa No podemos Caer en la trampa De condenar Todo lo que dice Un partido Solamente Porque ese partido Nos cae mal O no nos gusta Propuestas buenas Surgen en todos Los partidos Pero yo les pido Hermanos queridos No se dejen Manipular No se dejen ¿Cuáles son entonces Las tres herramientas Principales De manipulación De la libertad? La primera es El marketing Acuérdese Papá Yo quiero los zapatitos Marca gatito Papá Papá Marca gatito Ya todas mis amigas Tienen zapatilla Marca gatito Yo soy la única Que sigo con estas zapatillas De tres millones Segundo Las redes sociales Las redes sociales Las celebridades Tengo que ponerme El vestido de baño Que utiliza la operada Tengo que usar el perfume Que tiene la marca De la celebridad Tengo que ir al lugar De moda Que ella recomienda Tengo que seguir La dieta Que dice la celebridad Tengo que comprar La chaqueta Que usa el actor De moda Según algunos estudios Que leí hace poco El país del mundo Que en este momento Está sufriendo más Del impacto De las celebridades Que prácticamente Hacen lo que quieren Con la juventud Es Corea del Sur Mucho cuidado Yo tengo la esperanza De que la jornada mundial De la juventud Que se celebrará Si Dios permite En unos pocos años En Corea Traiga algo distinto A la juventud coreana Yo hace años Presté un servicio Misionero En Corea Estuve con religiosos Dominicos Y religiosas Dominicas Y algunos laitos Yo no hablo nada De coreano Solamente una vez Una partecita De la misa Después de mucho Entrenamiento Pude decir Una partecita De la misa En coreano Allá trataba De entenderme Con español Y con inglés Y se hizo Lo que se pudo Corea del Sur Es impresionante La esclavitud De los muchachos Con esto Que llaman El K-pop K-pop Es decir La música Pop Pues está La gente Metida Y los muchachos Esclavizados Se peinan Como se peinan Las celebridades Compran la chaqueta Que se puso El muchacho Se hacen El tratamiento Del cutis Los hombres Se hacen Tratamiento Del cutis Para tener El cutis Como el cantante De moda Las celebridades Y la tercera Gran manipulación La política Que apela A las pasiones Especialmente Usando la palabra Pueblo Cuando usted oiga Que un político Empieza Con el pueblo Pueblo Para arriba Pueblo Para abajo Pueblo El pueblo El pueblo Acuérdese por favor De esta predicación Quizás hay buenas ideas Quizás Todo hay que examinarlo Pero por favor No se dejen manosear Y por favor Nunca más caigan En la idea De que la libertad Es hacer lo que se me dé La gana Pero entonces Hay que explicar Como es la verdadera libertad Ah Les tengo una noticia Esta predicación Se realiza En el año 2023 Hace 30 años Al 30 ¿23 Estamos? Este ya Es el 23 Pues les cuento Que hace 30 años El Papa San Juan Pablo II Publicó un documento Que se llama El esplendor De la verdad No es fácil De leer Pero Léanlo Porque la idea Fundamental Del Papa Bendita sea su memoria Miren Por aquí lo tenemos Bello Bello Hombre de Dios Gran testigo Del Evangelio La gran idea De San Juan Pablo II En la obra suya El esplendor De la verdad Es que la libertad Solo existe Custodiada Y dirigida Por la verdad No son las pasiones Como quiere la política No es la moda Como quiere el marketing O como quieren las celebridades Solo es libre El que es libre En la verdad Y con esto El Papa simplemente Nos está recordando Aquellas palabras Del Señor Jesús La verdad La verdad Es la verdad La que trae libertad Es la verdad Entonces ¿Qué es ser libre? En el amor Por ejemplo Ser libre En el amor Es amar De verdad Y reclamar Y no Tranzarse Por menos Que amor De verdad Eso es amar En la verdad Eso es amar Con libertad Entonces La pregunta Que tú tienes Que hacerte Cuando una persona Aparentemente Te ama Y te ama Y te ama La pregunta La pregunta que tú tienes Que hacerte Es esta Esta persona Me ama En la verdad Ese es un bien Esta amistad Entonces Entonces es posible La verdadera libertad Si Y es un combate De cada día Hay que combatir Todos los días ¿Por qué? Porque Ninguno de nosotros Estará vacunado Para toda la vida Contra herramientas Tan poderosas Del mundo Como son El marketing Que a todos Nos invade Con la tecnología Con la moda Con la ropa Con los carros Con las vacaciones Con lo que sea Ninguno de nosotros Está vacunado Para siempre Contra la influencia De nuestros Nuestras celebridades La gente que admiramos Todos admiramos A alguien Por ahí tengo una frase Que creo que la publiqué Hace poquito En mis redes Ten cuidado De a quien admiras Porque tendrá poder Sobre tu vida Entonces la libertad Es una conquista De cada día Y es una conquista Que sucede En la verdad Bueno Pero yo puedo creer En el amor Un momento No me digas Creer en el amor Dime Creer En el amor De verdad Y como es el amor De verdad Yo te voy a decir Como es el amor De verdad Es el que trae Un verdadero bien El que quiere Sacar de ti Algo Por ejemplo Unas cuantas noches De placer Seguro Y gratuito Ese no es tu bien Por eso Yo soy partidario Y entusiasta Partidario De que se predique Más La castidad Especialmente Para los jóvenes Todos la necesitamos La castidad Es fundamental Porque la castidad Es Un filtro Yo siempre les digo A las muchachas Vivan la castidad Chicas Vivan la castidad ¿Por qué? Porque la castidad Es un filtro ¿Para qué sirve ¿Para qué sirve un filtro? Para quitar Lo que estorba Y que quede Lo que sirve Si tú puedes Llevar una relación Casta Muy posiblemente Ese hombre Es para ti Si tú ves Si tú ves que la relación Sucede en pureza Y delante de Dios Ese hombre Posiblemente Es para ti Claro Hay muchas otras Preguntas Que resolver Por ejemplo Si te gusta Si le gustas Si están de acuerdo Si quieren formar Un hogar Un hogar Ustedes Muchas otras Preguntas Pero un filtro Básico Es la castidad La castidad Es un filtro Básico Porque la castidad Saca mucha gente Una muchacha Hace años Que asistía A unos cursos Que yo daba En Bogotá Llegó un día Más bien Disgustada Conmigo Pero quería Hablar conmigo Básicamente Para decirme Acabo de perder A mi novio Yo entendí Inmediatamente Que estaba pasando Porque días antes Yo le había dicho Tú tienes que Suspenderle Los servicios Suspéndele Los servicios A ver Que queda De ese lo viablo Ella hizo caso Apenas ella Se puso seria Y no permitió Que la malo seara Cuando ella Se puso seria En su papel De que yo soy mujer Y tengo una dignidad Y yo no me entrego A ti Para después De entregarme Al otro Para después Entrarme al otro Para después De entregarme al otro En cuanto ella Se puso seria Y el muchacho Vio que ya no podía Se fue Se fue Y ella brava Conmigo Acabo de perder A mi novio Le dije Alégrate Acabo de recuperar La libertad Además yo otra cosa Que les digo A los chicos Y a las chicas Pero yo soy Como muy papá En eso No sé Tengo ese defecto Y a mi Me sale Una cosa Proteccionista Hacia las mujeres Creo que es un defecto Que yo tengo Me sale Un proteccionismo Sobre todo Hacia las muchachas Jóvenes Porque yo las veo Sufrir tanto Y veo como las usan Y las manosean Me sale Me sale del corazón Como proteger A las chicas Entonces Me dice Esta muchacha Que acaba de perder El novio Le digo No Acabas de recuperar La libertad Y yo les digo A ellas El tiempo Que tú estés Con el que no es Es el tiempo Que no te puede encontrar El que sí es No le pierdas Tiempo Al que no es Si ya te diste cuenta Que ese no es Sale Sale Si ya te diste cuenta Que realmente Esa chica No va a ser Tu futura esposa Sale Sale No le hagas ese daño A ella No te hagas ese daño El tiempo Que tú estás Con la chica Que no es Es tiempo Que tú pierdes Y oportunidades Que pierdes Para encontrar La que sí Podría ser Jovencitas Incluyendo Las que llegaron Por la tarde No voy a ver A ninguna parte Jovencitas No pierdan No pierdan tiempo No pierdan tiempo No pierdan tiempo No pierdan tiempo Acuérdense que sus cuerpos Tienen un temporizador Que mes a mes Va marcando No pierdan tiempo Con el que no es No pierdan tiempo No pierdan tiempo Por eso hay novios Que no me quieren A mí Porque uno Les abre los ojos A las chicas Y a esas chicas No se dejan Y eso es lo que yo quiero Que no se dejen De cualquiera Que estén Con la mente Despejada Y el cuerpo puro Aguardando En la voluntad De Dios El hombre Que sí es Para que tengamos Hogares bellos Para que tengamos Hogares santos Para que tengamos Hogares fecundos Amén Eso se trata La última mentira Es la más cortica Así está diseñada Esta enseñanza De hoy La última mentira Es la mentira De que si tengo más Voy a ser más feliz Si tengo más dinero Voy a ser más feliz Si tengo más poder Voy a ser más feliz Si tengo más mujeres Voy a ser más feliz Si tengo más Seguidores Likes Popularidad Voy a ser más feliz Esa mentira Nos vuelve traidores Yo quiero contarles Una historia triste Que ya ha pasado Varias veces En Colombia Ni yo voy a decir Ni por favor Digan ustedes Nombres propios Recuerden siempre Que esto se está grabando Ustedes recuerdan El caso De un sacerdote Extremadamente popular Que luego Dejó el sacerdocio Ha pasado Varias veces Fuera de Colombia Y también aquí en Colombia Y yo he analizado Lo que muchas veces Sucede en redes sociales Lo he analizado Para pedirle a Dios Que yo aprenda Las lecciones Lo he analizado Para orar Por estas personas Tanto sacerdotes Como obispos Como religiosas Y lo he analizado Para pedirles A ustedes No se les olvide Orar por mi Porque esta mañana Me saludó Youtube Con una noticia En el canal Que es mío Que está a su servicio De todos ustedes Mi canal Se llama Fray Nelson Hoy hemos pasado De 479 mil Suscriptores Hoy Y las predicciones Si Dios no dispone Otra cosa Es que en este año Terminaremos el año Con más de medio millón De suscriptores Si Dios permite Pero lo que yo le pido A Dios Por encima De los números Lo que yo le pido A Dios Es Si es para servirte Si es para que Tú seas conocido Si es para que Te hagan caso a ti Te obedezcan Y te amen Y te hagan conocer Que crezca ese número Pero si yo Por alguna razón Voy a traicionarte Acaba tú con eso Señor Prefiero tener Cero seguidores Si los voy a distraer De Cristo Prefiero tener Cero seguidores Si los voy a apartar Del camino del viento Prefiero quedarme Sin ningún seguidor Porque ir extraviado Es una tragedia Pero ir extraviado Y extraviar A otros Es una tragedia Peor Señor Si acaso Yo me llegare Que no lo quiero Que no lo deseo Que suplico misericordia Pero si yo me llegare A extraviar Que me extravie Yo solo Por Dios Pero que no lleve A otros Porque la popularidad La popularidad Es un lazo Muy peligroso Muchos de ustedes Con mucho cariño Ofrecen aplausos Abrazos Una foto Padre Una foto Y a veces Uno se siente popular Uno dice Foto Wow Ya me están sacando fotos La foto La foto La foto está bien Porque nos queremos Porque somos hermanos En Cristo Pero si yo me voy A extraviar Hoy le pido A Cristo Destruye Todas mis redes sociales Y yo me voy A extraviar Y yo les pido A ustedes Si ustedes En algún momento Que me pase a mi Que yo no lo deseo Que suplico Que no pase Pero si ustedes Ven que yo Me tuerzo Del camino No me feliciten No me digan Estamos contigo Para las que sea A mi no me digan eso A mi no me digan eso Como se lo han dicho A otros sacerdotes Que se han retirado A mi no me digan Estamos contigo Si yo alguna vez Me tuerzo Yo hoy les suplico En el nombre de Cristo Háblenme duro Como yo hablo duro hoy Háblenme duro Háblenme duro Por favor Plántense Plántense Delante de mi Y reclámenme Y díganme Padre Y lo que dijiste Montería ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te torciste? Porque hay sacerdotes Que se han dejado seducir Por las mieles De la popularidad Y han preferido Agradar a este mundo Y por no perder La aprobación De este mundo Han terminado Perdiendo La aprobación De Dios Y metiéndole Una apuñalada En el pecho A la Santa Iglesia Católica Porque se van Hablando mal Como suele suceder El que sale De un grupo Muy pocas veces Tiene la coherencia De decir Yo fallé Siempre la culpa Está en el grupo Les repito Tratando de estar Un poco más tranquilo Más sereno Si un día Que yo no quiero Que llegue jamás Pero si un día Ustedes ven Que yo me llego A torcer No me aplaudan No digan Que me comprenden No Párense Delante de mí Y díganme Con seriedad Mirándome A los ojos Trae Nelson Y Cristo ¿Qué? ¿Y la sangre De Cristo ¿Qué? ¿Y la unción Sacerdotal ¿Qué? Pónganse serios Conmigo Ayuden Ayuden A custodiar Al sacerdote Al sacerdote Hay que quererlo Al sacerdote Hay que apoyarlo Hay que aprender A ser amigo Del sacerdote Pero ser amigo Del sacerdote No es ser Cómplice Del sacerdote Lo pido para mí Y lo pido Para todos Cuídenos Cuídenos Y ahora Que ya he hecho Esa advertencia Quiero hacer Otra advertencia Esta vez Para ustedes Cuiden La integridad De su propia Fe No le pidan A Dios Más de la cuenta Hay una oración Que está en la Biblia Por allá En los libros Sapienciales Búsquenla En internet Que ahí le sale Es una oración Muy sencilla Dice así Escriba Escriba Eso Hay que escribir Dice De la siguiente manera Yo me tomo aquí Un sorbito Todo esto Dice así Dice así Ahora en el pequeño Descanso Que tenemos Antes de la misa Porque ahora Tenemos un pequeño Descanso En ese pequeño Descanso Búsquenla En la Biblia No me des Tanto Que me olvide De ti No me quites Tanto No me des Tan poquito Que reniegue De ti Esa oración Es sabia Y eso vale Para el dinero Eso vale Para el placer Eso vale Para la popularidad Eso vale Para las redes sociales Una vez En oración Porque hubo Una época En que mis redes sociales Se estancaron De una manera Terrible Eso no crecía Por ninguna parte Una cosa Bárbara Y yo no me Desesperé Yo me puse A hacer oración Y yo voy A decir Como que el Señor Me hubiera dicho Estas palabras El tamaño De tus redes sociales El lugar De tu trabajo Tu visibilidad Pública La manejo yo Porque tengo Que protegerte Y proteger A través de ti A los demás Entonces Hermanos La felicidad No está en tener Más Y más Y más Y más Cuando tú quieres Más y más dinero Más y más placer Más y más fama Ya te volviste Idólatra Y el que se vuelve Idólatra Ya cayó En la primera Gran mentira Ya no me interesa Dios Yo quiero buscar Lo mío Y solamente Lo mío ¿Cuánta salud Tengo que tener? La que sea mejor Para mi salvación ¿Cuánto dinero Tengo que tener? El que sea mejor Para mi salvación ¿Cuántos amigos Debo tener? Lo que sea mejor Para mi salvación Y la de ellos Ese es el pensamiento Católico Ese Esos son los amigos Que tengo que tener Muchos o pocos Los que sean En una época Cristo tenía Muchísimos Miles y miles De seguidores Y les dijo Estas palabras Si no coméis La carne Del hijo del hombre Y no bebéis De su sangre No tenéis Vida en vosotros Les cayeron Tan mal Esas palabras Por razones Que no vamos A explicar ahora Les cayeron Tan mal Esas palabras Que muchos Empezaron a irse Parece que al final Quedaron otra vez Doce Se le fueron Miles Y miles Y miles Y que hizo Jesús Salió corriendo Detrás A decirles Ay no Pero Ya Pero no se puede Decir nada Pues Que hizo Jesús Se mantuvo Firme en la verdad Y casi Preguntó En tono desafiante Ustedes también Se van a ir Hubiera sido Colombiano Hubiera dicho Se van Y cerramos El chuzo O que Y ahí fue Cuando Pedro Respondió Señor A donde Vamos a ir Tu tienes Palabras De vida De vida O sea Que Jesús Jesús Sabe Tener Miles Y miles Y Jesús Sabe Perder Miles Y miles Y hay que Perderlos No te Apegues A nada Y serás Libre Dinero El que sea Necesario Y suficiente Para que yo Viva En la voluntad De Dios Para que yo Ayude A los que Tengo que Ayudar Para que yo Pueda Encaminarme A mi salvación Eterna Ese es el dinero Que yo tengo Que tener No tengo Que tener Más dinero Amigos Pueden ser Muchos Pueden ser Pocos Salud Puede ser Mucha Puede ser Poca Ustedes Conocen Un canal Católico Que se Llama EWTN La fundadora De EWTN Fue una Religiosa Clarisa La Madre Angélica La Madre Angélica Empezó Con esta Obra Y eso Empezó A crecer Y a Crecer Y ella Era Pues En cierto Sentido La gran Figura Ella Era La gran Predicadora Desde Que empezó EWTN EWTN Significa Eternal World Television Network Pero eso Empezó Como una Cadena De radio Y la Gran Predicadora Ella Era Le dio Una Isquemia Cerebral Quedó Muda Y usted Cree Que porque Ella Quedó Muda Se Acabó La Obra Ahí Siguió Muchos Años Después Falleció Madre Angélica Y ahí Está La Obra Bien Decía San Juan Pablo Segundo Las Obras De Los Santos Duran Humanamente Uno No Entiende Tienes Tienes A Una Gran Mujer Madre Angélica Una Gran Predicadora Que Se Queda Muda Uno No Entiende Dios Es El Que Sabe Dios Es El Que Sabe Cuanta Salud Debo Tener Dios Es El Que Sabe Cuanto Dinero Debo Tener Dios Es El Que Sabe Que Él Me De El Discernimiento Que Él Me De La Sabiduría Para Vivir Como Tengo Que Salud Que Tengo El Dinero Que Tengo Los Amigos Que Tengo La Felicidad Que Tengo Así Te Mantienes Libre Así Te Mantienes Disponible Y Así Dios Puede Hacer En Ti Toda Su Obra Y Darte Su Verdadero Gozo Termino Recordando Otra Santa Muy Humilde Santa Bernardita Subiru La Vidente De Lourdes La Mujer Que Era Una Adolescente Cuando Vio La Santísima Virgen En Lourdes La Virgen Le Dijo A Santa Bernardita Prometo Hacerte Muy Feliz Pero No Será En Esta Vida Dios Sabe Que Le Da Cada Uno Dios Sabe Que Le Da Cada Uno Santa Gemma Galgani De La Familia Pasionista Tanto Sufrimiento Santa Edith Stein Mártir En El Campo De Auschwitz Una Mujer Llena De Sabiduría Dios Sabe Que Le Da Cada Uno Nosotros Queremos Ser Libres En La Verdad Y En El Amor Gloria Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Pongámonos De Pie Para Una Pequeñita Oración Y Nos Disponemos Para La Santa Misa Les Invito A Que Repitan Por Favor Después Venir Señor Jesucristo Que Derramaste Tu Sangre Preciosa Por Nuestra Salvación Y Por La Salvación Del Mundo Míranos Con Misericordia Ayúdanos A Caminar En La Verdad Para Vivir En El Amor Amén